hola hola somos on demand estamos on demand como cada semana en las redes en todos los medios del multimedio unlar somos maximiliano brón y ana isis villegas árate esta semana vamos a hablar acerca de instagram la semana pasada hablamos de tiktok como íbamos a dejar de lado instagram imposible qué pasa con instagram hay una serie de noticias que tienen que ver con la aplicación decisiones de la empresa meta son los propietarios mismos dueños de facebook don zuckerberg a cargo de instagram que nos llevan a hablar de este tema pero antes la gran pregunta es que tiene de nuevo instagram que está haciendo nuevo instagram en dos direcciones que está haciendo nuevo instagram en tanto plataforma y que está haciendo nuevo instagram en cuanto a sus usuarios que hacen los usuarios de distinto cuáles son las tendencias cuáles son las particularidades de este año específicamente hay muchísimas cosas todavía por comentar pero más que nada como que intentan asemejarse a lo que parece algo nada que ver a la aplicación a como era como no conocemos a ver los usuarios antiguos no tanto pero intentan asemejarse a tiktok decíamos en otro de los capítulos de este programa instagram quiere ser tiktok de hecho es algo confirmado y declarado por el propio zuckerberg dentro de las propias aplicaciones que le preocupan esta tiktok la aplicación china le quita el sueño a zuckerberg y cada vez como es parte de la lógica de de todo el conglomerado meta cuando hay una idea que es buena la empiezan a aplicar decíamos ha pasado con las historias recordamos que las historias no son nativas de instagram las historias aparecen en snapchat fueron anduvieron bien facebook meta instagram quiso comprar snapchat no aceptó la venta le copiaron la idea y las historias anduvieron muy bien la mayoría de los usuarios y las usuarias no recuerdan que las historias vienen de snapchat no funcionan mejor a ver primero que nada en instagram porque a ver como usted mencionó están también en facebook pero son mejores en instagram entonces nadie pero nadie recuerda solamente los de la vieja escuela que viene de snapchat sin ofender pero el gran recuerdo es en instagram funcionan de hecho hay redes sociales como linkedin que empezaron a utilizar historias de las historias no funcionan en cualquier aplicación a instagram le funcionó le funcionó muy bien con esta lógica quisieron hacer algo parecido con tiktok si ya no funciona una vez y vamos a hacerlo otra vez tiktok anda también y empezaron a convertir a instagram en una especie de tiktok mal entendido si contenidos muy similares a los a los de tiktok y totalmente privilegio total sobre el uso de las de las imágenes vemos que la ubicación de los reels de los vídeos cada vez está más fuerte de hecho la última modificación iba a dejar a instagram casi de la misma forma que conocemos a tiktok si tú no ingresa va viendo vídeos no sólo vídeos de nuestros conocidos como sucede en tiktok sino los que la propia el propio algoritmo de la plataforma entiende que te pueden gustar de acuerdo a los consumos que tenés y ves esos contenidos a ver entonces porque se menciona esto no lo que está diciendo maxi porque si uno ingresa a tiktok y ve en la parte de abajo en la parte inferior digamos para ser más claros vemos que bueno tenés lo que te lanza la aplicación lo que vos seguís en el medio para crear tu propio contenido y demás y en otro costado tu propio perfil lo que vos subiste lo que vos creas y cuando uno entra a instagram es parecido está no era instagram para que entrábamos ahí están como la gente que tenía instagram antes solamente publicábamos la foto de lo que estábamos haciendo porque no existían las historias entonces uno editaba la foto de la media luna de todas esas cosas ahora esto se hace en la historia por eso funcionó muy bien pero era eso era fotografía y vídeos exclusivos no de hecho hubo toda una campaña una fotógrafa alemana por estas últimas semanas que era devuelvan instagram a instagram exacto vuelvan a hacer lo que eran digo campaña que a la que muchos le atribuyen estos cambios sí 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 en honor a la verdad si la campaña hecha en en una de las plataformas de campaña como chang junto 230 mil firmas son bastantes millones los usuarios de instar si no ha sido tanta la importancia el tema es el negocio digo zuckerberg estuvo dispuesto y lo seguirá estando a perder la propia identidad de instagram recordemos que el logo de instagram aunque hoy muchos no 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 se entienda lo que quedó el logo era una cámara fotográfica era la red de la foto sin que terminó pasando al vídeo de la propia identidad de instagram se perdiera esa el propio zuckerberg está dispuesto a dejar de lado la identidad privilegiando lo económico pero también el error en lo económico porque están todas las aplicaciones preocupadas sobre todo las de meta por la caída en sus usuarios ya tiene serios problemas con facebook a quien se les está que haciendo los usuarios y ahora problemas con instagram todos estos cambios describíamos recién los cambios de instagram y estábamos describiendo tiktok bueno instagram estaba empezando a hacer tiktok decidieron volver para atrás decidieron no implementar alguno de estos cambios que más que la campaña en particular entendemos nosotros tienen que ver con los propios datos de caída de los usuarios y de tiempo de consumos de los usuarios con esta nueva aplicación empezaron a aplicarlo se dieron cuenta que no les está funcionando y no es no tiene nada de malo de hecho así funcionan las las aplicaciones y así funciona esta en particular totalmente a base de prueba y error probamos funciona no funciona igual depende de la persona no porque a mí en mi caso particular yo tengo las dos aplicaciones y las utilizo a ambas pero que sucede hay algunos que por ahí prefieren estar en instagram porque por todo esto de que están los vídeos no del que te larga el algoritmo de las personas que vos seguís y demás entonces dicen para qué quiero tener tiktok pero hay otros que se dan cuenta que esa no es la función de instagram sino que es de otra aplicación entonces es como un va y ven un ida y vuelta a una pelea es impresionante cuando cuando vemos los datos uno ve los datos de consumo de los usuarios de la masa de usuarios tiktok sigue creciendo a un ritmo muchísimo más alto que el de instagram no es que instagram haya decrecido cosa que sí está sucediendo en facebook no es que se está haciendo pero dejó de tener un fuerte flujo de entrada de usuarios nuevos no va a llegar un momento donde se aplane y están preocupados por instar mientras tanto decíamos en esto de las dos vías los usuarios también van cambiando la forma de generar contenidos durante este año vemos toda una tendencia de contenidos mucho más limpios mucho más minimalistas y tiene que ver también con la forma la que se consume instar rápidos contenidos uno va escroleando y va pasando lo más rápido posible entonces los contenidos que hoy estamos viendo en instagram son sumamente minimalistas despojado de contenido poca información para que permitan a quien lo consume y rápido y que tengan millones y millones de reproducciones no es toda una lógica que uno no se da cuenta pero a cada rato lo estamos consumiendo lo mismo sucede con los vídeos la tendencia a los vídeos cortos si bien la aplicación permite vídeos de mayor duración los propios usuarios las propias usuarias están restringiendo el tiempo de los vídeos primero porque el consumo así lo exige se consumen menos pero segundo porque el algoritmo así los privilegia también le da mayor importancia a los vídeos cortos entonces las dos principales tendencias en los que vemos en lo que va del año y que acusan los resultados del uso de esta plataforma contenidos mucho mucho más minimalistas vídeos cada vez más cortos en el medio creemos y entendemos que con esta vuelta atrás de instagram habrá mucho juego en lo que ajusten del algoritmo porque los usuarios van detectando qué es lo que funciona en estos cambios el algoritmo y se van generando estas nuevas tendencias y estos nuevos contenidos veremos qué pasa vamos a ver qué pasa seguramente las próximas semanas estemos hablando de lo que ya pasó con el con esto y con esto hay que estar actualizándonos constantemente como pasa con las mismas aplicaciones somos on demand y estamos on demand será hasta la próxima semana hasta la próxima semana